¡Ey! ¡Se me cayó! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay, deporte! ¡Dile ahora, chicos! ¡Vamos, tira para adelante! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Aaah! ¡Ya levantan los... ¡No! ¡No! ¡Venga, venga, venga! ¡Aaah! ¡Uy, uy, uy! ¡Venga, venga, venga! ¡Hola! ¡Hola, campillero! ¡Toma en los ajos, paquete del piso! ¡Ay, que me voy! ¡Ay, me dejó atrás! ¡Me dejó! ¡Ay, maravilla, está quieta, para Dios mío! ¡Ay, me ha dejado! ¡Ay, me ha dejado! ¡Ay! ¡Dile me tiró!